El sábado fuimos por un momentito nada más a comer en toda la familia a la casa de uno de mis hijos de 9 y media a 11 y media porque al otro día iban a la carrera, iban a madrugar para ir a la carrera así que nos encontramos un momentito ahí y bueno, cuando volvemos nos encontramos con la triste sorpresa de que en mi casa no había nada, pero nada, nada de su lugar. Nos sacaron toda la ropa de los cajones, yo tenía cajas y cajas de cositas que voy guardando de pulsera, anillitos un montón de cosas que las tiraron todas por el piso, o sea que todavía no terminamos de juntar y de encontrar cosas y después nos va a llevar días poder volver a abandonar nuestra casa. Y bueno, en uno de los cajones había un dinero, que nosotros nunca tenemos dinero en mi casa pero ese día mi marido había cobrado algo que había hecho un favor y bueno, lamentablemente se lo llevaron. Claro, era una suma cercana a los dos mil pesos aproximadamente. Sí, sí, sí. Que no es lo que me importa, ni a mí ni a mi marido. A nosotros no nos importa lo material. Si nos duele, nos duele que haya entrado, que haya habido gente que no sepa respetar, que no tenga valores, que haya ese tipo de gente conviviendo con la gente de este pueblo que ha sido siempre muy tranquilo, que todos nos conocemos y que nos estén pasando todas estas cosas. No nada más a nosotros, ya hace bastante que vienen pasando cosas a distintos vecinos. Y bueno, si bien a uno le duele, en este momento lo sufrimos de carne propia. Claro. Es muy duro esto. En Graciela, ¿y por dónde ingresaron? ¿Ustedes tenían alguna puerta abierta? ¿Habían dejado alguna ventana tal vez abierta? ¿O tenían toda la casa con llave pero ellos lograron violentar alguna de las aberturas? Bueno, la casa estaba toda cerrada con llave y bueno, las ventanas eran grandes y clavadas. Pero se ve que una de las ventanitas más chicas quedó destrabada. Una de las ventanas chicas que tengo acá atrás. Quedaba al otro lado, toda vuelta de ventanas de esta chica y la lograron abrir y pasó una persona. Al entrar esta persona, las llaves estaban por dentro. Abrieron todas las puertas. Bueno, y decíamos que fue en un lapso de dos horas, ya muy poco tiempo. Y ustedes no estaban muy lejos, digamos. Si ustedes creen que puede ser gente que haya estado observando el movimiento de la casa y que ustedes habían salido y que por lo general los sábados a la noche, cuando uno sale cerca de las nueve, se des para cenar y que va a demorar entre una hora mínimo o dos. Sí, sí, sí. Así fue. Salimos y bueno, uno siempre, nunca piensa, no podemos vivir pensando que nos van a robar. Tenemos las precauciones que ya es un hábito, no se puede cerrar todo, pero no nos vamos pensando que nos van a venir a robar. Y yo, generalmente, mi costumbre es llevar. Si tengo el dinero, me lo llevo. Ese día, habíamos venido en un mal momento de haber estado acompañando a mi cuñada que falleció el papá. Y bueno, estábamos un poco ahí, por ese motivo también mi hijo nos invitó a cenar. Y bueno, no tuvimos la precaución de tomar el dinero y de llevarlo. Pero, te digo, a mí no me importa el dinero, no me importan los materiales. Sí me importa que me llevaron un medallón de oro que nos venimos transmitiendo. Se viene transmitiendo de familia en familia y que eso estaba destinado para mis nietos. Claro. Un valor más que material sentimental. Pero, a la vez que tiene su valor material para ellos, y que lo muy probable es que lo van a destruir, eso es lo que más me duele, es lo que más me duele. Me levanté esta mañana pensando, y tenía ganas de llorar por eso. Claro. Lo demás no me importa. Porque uno, sin un GPS puede vivir y ya está. Si me quieres, se lo compro, vuelvo a comprar o no. Sin a lo mejor otras cosas que te sacaron. Si el dinero también va y viene. Pero duele que hayan entrado a tu casa. Y vos tenés todo, tu recuerdo, toda tu intimidad. Y que únicamente entramos nosotros. Mi esposo y yo, y mis hijos y mis nietos. Y en este momento, no sé cuántos ni cómo, ni cuántos, porque cómo sí entraron a esta casa. Claro. ¿Y la policía qué le dijo Graciela? Bueno, la policía estuvo acá en seguida, vinieron, yo lo llamé. Lo primero que atiné era llamar a la policía. Y bueno, cuando llegó la policía nos atendieron, viste, nos contuvieron. Y después vinieron de Esperanza. Y cada vez, viste, hubo mucha policía. Estuvieron hasta las 4 de la mañana con nosotros. Estuvieron bien contenidos, viste, y todo. Pero esto yo creo que, no sé, para mí ya va más allá de la policía. Va más allá de todo. Si no se ponen de acuerdo entre todos, cómo van a manejar esto. No digo, no hablo de acá de San Carlos. Hablo de las provincias, del país, de todo. La parte de seguridad estamos muy, muy mal. Y, no sé, empieza por la base de la familia. Seguro. Porque acá en San Carlos somos familias con valores humanos muy, 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 muy profundos. Pero nos matamos en desespera que se va terminando esa familia y con qué nos estamos encontrando. Qué vida nuestros nietos. Qué les esperan nuestros nietos. Si nosotros llegamos a vivir esto. No. 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 No.